¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde llegamos a este sótano que es de mi amigo... ¿Cómo te llamas? Oye, no me acuerdo, se llama Bill creo, ¿no? Creo que sí, se llama Bill. Bueno, como sea, continuamos desde este punto, ya sabes que si te gusta la serie, dejar tu like en la parte de abajo no cuesta nada y gracias a ese apoyo podemos subir un nuevo episodio de esta bonita serie. Nada por acá, creo que ya explore todo el lugar, ya obtuve los materiales que tenía que agarrar. Lo único malo de esto es que tengo el control que tiene falso contacto en la palanca, entonces espero que en algún escape o algo no termine troleándome. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Miren, de hecho, ¿ven cómo se frena? Se camina y se frena de la nada, va como que en pausas. Y es por culpa del control, no es mi culpa, el control tiene como que un falso contacto en la palanca, pero así me la rambeo, yo soy valiente. Con control jalando, sin control jalando, me la voy a aventar. Pero nada más porque el otro está descargado, si no... Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Pues no, soy santo y humilde. No tengo pecado alguno, mono. Bien, hora de juntar sus cosas. ¿Mis cosas? ¿Como cuáles? Lo que ya agarré, ¿no? Es a lo que se refiere juntar las cosas que ya... que ya recolecté. Ahí vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Ok, ok. Lo recuerdo, lo recuerdo. Dijo que tenemos que obtener la batería de un auto que está en un camión escolar. Oh, cielo. Y por eso vamos hacia la escuela. No tienes que mirar eso. No manches, ¿qué es eso? Hay cosas peores. Muy bien. Era un chasqueador, ¿no? Pasando este puertón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar con este control chafa. Vean cómo se pausa. O sea, camina y se detiene. ¿Por qué? No lo sé, pero en serio que me cae tan gordo. Me desespera que esté así el control, pero vamos a darle chance al otro de que se cargue un poquito. Vamos a dejarlo que se cargue un poquito y luego lo cambiamos el control. ¿Hay un chasqueador allá? Sí, es un chasqueador. Pero nada más es uno. Aquí creo que vamos a requerir de el arco. Tengo cinco flechas. Nada más no hay que desperdiciarlas y ya. Eh, cuchillos. Creo que me servirían aquí más los cuchillos que las bombas. Porque ya saben que estos sirven para matarlos de manera sigilosa. Eh, ya no tengo materiales para hacer. No, sí. Tengo materiales para hacer una bomba. Bueno, la voy a fabricar de una vez. Por si en algún momento la requiero, ¿no? Pero vamos a tener equipado el arco. Y vamos a irnos acercando poco a poquito. Poco a poquito. Cuidado, Joel. Cuidado, cuidado. No hagas ruido. Esa cosa ve con las orejas. Ya lo sabes. Tú lo sabes, yo lo sé. Lo bueno es que se muere de un flechazo. Lo que me sorprende es que se muera de un flechazo. Y no se muera de un balazo. O sea, le das un flechazo en la cabeza, se muere. Pero si le das un disparo en la cabeza, no se muere. ¿Por qué? No lo sé. Pero así está la cosa. Se va, se va, se va. Se va, se va. Nadie por aquí, nadie por allá. Ok, vamos avanzando tranquilos. Joel, viene justo hacia mí. En la cabeza. No, no le di. Ya se pusieron locos. Se pusieron locos, se pusieron locos, se pusieron locos. Voy a sacar el rifle. El rifle, ¿dónde está? La escopeta, claro. ¿Por qué no? La escopeta mejor. Mira, mira, mira. ¡Uno! Uno, uno, dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Viene, viene, viene. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uno más! ¡Eso! Ya, me deshice de ellos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esta cosa, aquí viene. Aquí viene, viene. Y aquí hay munición. Lo mejor de todo es que aquí hay munición de escopeta. Ya me deshice de todos. Tanto que me la aventé en ciquilo para que al final me deshice de todos ellos fácil. Lo bueno es que recuperé las balas, ¿no? Lo bueno es que recuperé mis balas. Que gasté de la escopeta. ¿Cómo cuántas? Gasté unas cuatro o cinco. Y todo salió excelente porque creo que, de hecho, el volumen máximo de munición que puedo llevar son siete. Así que todo salió como lo tenía plan... ¿Así lo planeaste, Epsilon? De veras, sí. Así lo planeé. Planeé yo fallar esa flecha. Para que al final vinieran todos y sonármelos aquí. Estaba fríamente calculado. ¡Uy! Cuidado con ese, eh. Le daré. Le daré. Es que les digo que soy pésimo con el arco. Se los dije, ¿no? Creo que sí se los mencioné, que soy pésimo con el arco. Así que... Hay que tener mucho cuidado. La situación sería dejarlos que se... Una molotov. ¿Qué les parece? Una molotov. ¿Cómo se cambia? Así. Así. Se cambia así. A ver. Una molotov ahí. ¡Quémense! ¡Quémense, desgraciado! ¡No! ¡Viene para acá! ¡Oh! Me quemé yo. Me quemé yo, pero bueno, funcionó. Funcionó mi plan loco. Mi plan loco. Ah, mira, aquí hay una flecha. ¡Bien! Si puedo conseguir más flechas también, está excelente. ¿Ya se quemaron? Creo que sí los tres, ¿no? Bien, estuvo cerca Eli. Yo me alcancé a quemar un poquito, pero nada grave. Nada que no se arregle con unas compresiones de sábila. La vieja solución de las abuelitas, ¿no? Y de las mamás que te decían, te quemaste. Ponte sábila, mijo. Ponte sábila y se te quita. A ver si encuentro una. ¿Qué? Aquí viene uno. Híjole, y viene, ¿eh? Y viene. Peor de todo es que viene. Híjole, viene. Me lleva. ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Vamos a dejarlo que les den la torre. Si él puede, ¿yo por qué voy a gastar munición? Ya se perdió, creo. Un disparo. ¡Eso! Yo les disparo uno y él los agarra. Perfecto. ¿Qué? Se vuelve loco, se vuelve loco. Al tiro. Al tiro, que se vuelve loco. Bien, dales, machetazo. Yo acá recargo mi munición. Yo quiero dejar lo que él les dé, pero no les da. ¡Eli, dale! Ah, bueno, un balazo ya. Otro balazo y ya. Si no quieren ayudarme, tendré que hacer toda la chamba yo solo. ¡Uy! Más munición de escopeta. Bien. Bien, bien, bien. Oh, cielos. La pistola es la que me duele. Me duele haber gastado mi munición, pero para eso es, Epsilon. ¿Para qué quieres la munición si la vas a tener guardada para siempre? ¡No! No, 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 amigos míos. La munición es para gastarse. Si la tengo, ¿por qué uno utilizarla de una vez? Aquí ya no hay nadie. Creo que ya no hay chasqueadores, ¿eh? Ya podemos irnos más tranquilos. O sea, hay un palo, pero no me sirve. De este lado hay una maceta. ¡Oh, mira! Alguien escondió unas tachas en la maceta. ¿Por qué? No sé, pero escondieron unas tachas ahí. Se les hizo buena idea, ¿no? Esconden las drogas donde nadie las encuentre. Aquí en esta maceta. Una llave para la puerta. Yo quiero ir con calma. ¿Con calma? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, vamos a sacar la escopeta por si las moscas, ¿no? Uno no sabe qué tan violento se puede poner esto. Así que voy a sacar la pistola. Voy a ver si puedo fabricar más molotovs. Y sí, sí puedo. Excelente. Excelente. Una más. Una más. De todos modos, los botiquines casi no los utilizo. Regularmente si llegan a atacarme, me matan. Así que no hay problema con eso. A ver, hay corredores. Esos son corredores. No hay mucho que temer de ellos. A ellos simplemente es llegarles con sigilo. Y se acaban. ¡Ay, maldito control! ¿Por qué te frenas? ¡Camina, Joel! ¿Ven cómo se queda parado de la nada? Por eso me cae tan gol. Oye, a lo mejor eso es por lo que he fallado los disparos, ¿no? De la flecha. Que la palanca esta no se está moviendo bien. Sí, Epsilon, échale la culpa al control. ¿Tiene la culpa el control? No es que yo tenga mala puntería. Es que el control hace que Joel se frene de la nada. ¡Camínale, Joel! Ya voy a matar a esos. Tengo una botella, creo que sí. Aunque aquí hay otras más. Creo que si lo mato, el otro no se da cuenta. Creo. A ver, vamos a checarle. Bien, no se dio cuenta. No se ha dado cuenta. Y no se dará cuenta nunca en la vida. Un día volteará y dirá... ¿Y mi amigo? ¿Y mi amigo lo asfixiaron? No, ¿quién fue? ¡Fui yo, mono! ¡Fui yo! ¡Cállate! ¡A eso! ¿De veras no te escuchan? Bueno, aquí hay munición. Bien. Tú que sufrías por munición, Epsilon, mira. Seguimos vivos. Sí. De la nada, ¿eh? De nada. Yo lo salvo. Yo lo salvo, no sé. Pero... ¡Ay, camínale! ¿Por qué te trabas, mono? Joder, creo que aquí se trata de... ¿Chasqueador? ¿Acaso escuché bien un chasqueador? Sí, allá va. Es un chasqueador. Lo escuchaste muy bien, Epsilon. Qué buen oído tienes. El asunto aquí es... ¿Ir por donde está el chasqueador? ¿O ir por donde están los corredores? Son... Son rutas distintas y yo tengo que elegir qué ruta voy a agarrar. Con el chasqueador necesito puntería. Con el corredor no. Con el corredor simplemente llego sigiloso. Le aplasto el cráneo y se acabó. Así que... Me voy a ir por la ruta de los corredores. ¡Listo! Se acabó. ¿Quién más? ¿Habrá otro por aquí? ¿No? Está el chasqueador nada más de aquel lado, pero... Pero no me ha visto. Ya me está desesperando este control, eh. Estoy por cambiarlo y hasta donde me aguante la pila del otro. Ruta, rutas. Hay que elegir la mejor ruta. ¡Uy! Un corredor. Con mi mala puntería no confío en que les pueda dar. Si me quedo... Si se queda quietecito por un rato... Si se quedara quietecito por un rato, tal vez podría darle. Tal vez. ¡Ya me vio! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Cubazo! ¡Cubazo en la queta! ¡Vámonos! ¡Corran, corran, corran, corran! Cuidado, cuidado. ¡Híjole! Ya agarraron a alguien ahí. Voy a cambiar el arma por la escopeta. Y tengo que ir a salvar a mi amigo. ¿Pues ya qué? ¡Híjole! ¡No! ¡Sálvate! ¡Eso! ¿Pero es que estos desgraciados te pescan? ¿Te pescan? ¡No! ¿Pero qué pasa? Si sí le había clavado el cuchillo. ¿Qué no se lo había clavado? Pero mira, les estoy dando y no les atina, Joel. ¿Qué te pasa, Joel? Antes les pegabas bien y ahora no les estás pegando nada bien. Será por la falta de palanca, ¿no? ¡Bueno! Ya, se lo he hecho. Buena, Bill. Buena. Buena esa. Tanto sigilo. ¡Cállate, niña! Solo cállate. Cállate, niña. No estés hablando. Tú no tienes derecho de opinar aquí. ¡Ay, maldita palanca! ¿En serio? Me desespero. Ya. Voy a cambiar de control. Permítanme. Ahora sí, con este control hasta donde lleguemos porque ya me desesperó el otro, ¿no? No resisto tanta lentitud. Aquí había un chasqueador, creo, pero en vista de que ya nos deshicimos de todo lo que había de este lado, creo que lo mejor sería seguir avanzando por acá, ¿no? Irnos con cuidado. Ir checando si hay más zombies. Corredores, chasqueadores, nada. Entrar a las casas. Pueden tener cosas muy útiles. Mira, flechas. Bien, bien. Digo, no es como que me sirvan de mucho, pero... Oye, ¿agarré un arco? Sí, ¿no? Como que vi que agarré otro arco. ¿Será que tengo dos? No, es el mismo arco. Aquí hay un ladrillo. ¡Uy! ¡No me asustes, Bill! Espérate. De pronto veo a alguien que entra corriendo por la puerta. Claro que me voy a asustar. En esta casa debe haber monos. Aunque no escucho nada. Bueno, mientras no escuche nada... Creo que podemos ir con calma. Con calma. Y si algo malo sucede, para eso traigo la escopeta. Una medalla de luciérnaga. Y ya. Alcohol, por favor. Comida. Aquí está más comida. Excelente. Ya tengo mi vida llena. Con eso ya completo mi salud. ¿Qué? ¿Aquí nada? Nada de nada. En el segundo piso. Como que me acuerdo que las cosas interesantes... Las cosas importantes estaban en el segundo piso, pero... No hay forma de subir. A ver, a ver. ¿Para dónde es? Supongo que sí será para aquel lado, ¿eh? ¿De dónde veníamos? Pero bueno, yo quería entrar a buscar si encontrábamos más cosas útiles. Pero es por aquí, miren. Aquí hay un garaje. Y este... A su vez... Ah, no, sí. Aquí está la puerta. Es esta. Híjole. No. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué tal si la cortas? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión. Pues no sé. Podría ser una trampa. Dice que está atada del otro lado, pero... No hay otro modo de pasar a menos que nos brinquemos. Pero por este lado ya vinimos y no hay manera. No, pues sí, por la puerta del perro, ya que... Vamos a entrar por aquí. Ya. ¿Qué no teníamos una cuerda? Digo, una navaja para cortar la cuerda. Hubiera sido mucho más fácil. Hay dos. ¿Son chasqueadores o son corredores? Eh, chasqueadores. Y están quietos, no se mueven. Eso es bueno. Mientras no se muevan... Creo que les puedo atinar en la cabeza. Y luego aparte tengo el control bueno. El control bueno me ayuda muchísimo, en serio. De verdad. Ustedes podrían decir... Ay, ¿a poco de un control a otro? Pues es que el otro falla. La puntería me falla en el otro. Ya lo he muerto. Y eso que la otra se la di en el pecho, eh. Ni siquiera se la di en la cabeza. Pero lo bueno de utilizar el arco es que recuperas tus flechas al final. Bueno, por lo menos una. Tienes una altísima probabilidad... De que se rompan. Pero... En buenas ocasiones... No se rompen y las puedes volver a recoger. ¿Quién, quién? Aquí hay otro. Eso, no te muevas, no te muevas. Eso. Eso, no se mueva, señor. No se mueva, señor. ¿Nada? ¿Nada, de veras? Es una cocina y no tiene nada de valor para mí. No puedo abrir el refri. Bueno, seguiría avanzando. Hay otro a la izquierda. Esta es la casa, creo, eh. Esta es la casa en la que puedo recolectar munición y... Y todo eso. Mi flecha, claro. Claro, mi flecha la tengo que recolectar otra vez. Aquí hay un cuarto. Puede que haya algo, no sé. Una cama puerca. Y un librero, que no tiene nada interesante. Ese... ¿Estás quieto? Creo que sí. Si fueran corredores sería mucho más fácil porque los podría matar. Eh, con sigilo, pero si no... Si no, no. ¿Qué decía ahí? Presiona triángulo, ¿para qué? Para agarrar las cosas, ¿no? Nada más. Bien. Aquí no hay nada. Sobre la cama hay cinta. Digo, sobre el buró. Aquí hay gasa. Y es todo. Estaba bien pobre esta gente. Ya lo saquearon. Se nota que ya los habían venido a saquear. Bien, vamos, subamos. A la caravana y al otro lado. Debería estar despejado. Vamos, vamos. Subir. ¿Aquí? Y luego subir a la casa... A la casa del árbol. ¿Quién diablos te puesto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos. Espérame. Yo voy a buscar cosas. Yo ahorita voy. Mira una tele de LCD. Como de 42 pulgadas. Toda desperdiciada. Ya en este punto ya no sirve para nada. Esto. Bien, alcohol. Bien. Ya hacía un ratito que no encontrábamos alcohol, ¿eh? Y es muy útil. Y es muy útil. Por acá nada. Por acá nada. Perdón si me escuchan la garganta un poquito extraña. Si me están escuchando la voz un poquito extraña. ¡Hey, Joel! Sí. ¿Qué pasa? Pero sabrán que he grabado un montón de videos, ¿eh? Voy a salir unos días de la ciudad. Y estoy grabando un montón de videos para que no se queden sin contenido durante el tiempo que voy a estar afuera. Entonces, mi garganta créanme que está un tanto cansada de tanto grabar videos. Pero no se preocupen que el hecho de que yo esté fuera, voy a seguir con ustedes en las redes sociales. Y los videos van a seguirse publicando. No crean que voy a dejar de subir videos. No, no, no. Me estoy preocupando para dejarles por lo menos un capítulo por día. Un video por día, mejor dicho. Dejarles al menos un video por día. ¿De qué videos, Epsilon? Videos de Dragon Ball Xenoverse, videos de The Last of Us y de Epsilon. Ya cuando regrese, trataré de subir alguna otra serie al canal. Ahorita, por lo pronto, nada más sería Dragon Ball Xenoverse, Epsilon y The Last of Us. Y regresando, creo que voy a comenzar con una nueva serie. ¿Cuál? No lo sé. Yo les hice una encuesta por Twitter y por Facebook sobre si subíamos un God of War. Y todos dijeron que sí, entonces voy a checar cuál God of War hubo. A lo mejor el 1 o el 2. No estoy seguro del todo. Yo... Solo quiero decir que lo siento. Por Tess. Eso es todo. No volveré a citar el tema. Ellie, no debes preocuparte por mí. Y ya. Fin de la conversación. Bien. Fin de la conversación, ¿no? Este cuarto no se abre. No. Bueno, creo que ya exploramos aquí todo. Está la zona bien explorada. Tenemos todo lo que... Préndete, cosa. Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora sí vamos con Bill. Flechas. Bien. Flecha, flecha, flecha. Y munición. Dame una mano con esto. Espérame. Espérame. Tú no me mandas, ¿eh? Tú no me mandas a mí. Uf. ¿Qué te dije? Allí está el camión. Justo afuera de la escuela. Vamos. Oye, pero esto está lleno de infectados. ¿Cómo le vamos a hacer? Un grupo de ellos allí arriba. Y son de los que sí te ven. Ni cómo matarlos. Son un montón. Pasando arriba de los camiones, tal vez. Podría ser una buena opción. Joder, hay uno aquí a la derecha. Tengo que elegir una buena ruta. Espérenme, espérenme. Voy a checar. Ah, chis. ¿Se sonaron a uno? No. Es un montón de basura. Perdón, lo confundí con un infectado, pero era un montón de basura. Nada. Nada. Igual aquí también podríamos encontrar cosas, ¿eh? Van infectados por allá. De este lado no hay ni uno. Ni uno solo. Viene uno hacia acá. Híjole. Escóndanse, escóndanse, escóndanse. Aquí. ¿Vienen también por la derecha? No. Hijo de su madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Botella. Hacia allá. Híjole, no. Ya me vieron. ¿Sí me vieron? Sí, sí me vieron. ¡Sí me vieron! ¡Sí me vieron! ¡Córrele! ¡Córrele yo! ¡Córrele! Hacia acá. Eso. Bien. Aquí yo me quedo. Le doy un plomazo a este. Bueno, de hecho, no es necesario darle un flechazo. Simplemente me lo agarro puño limpio, lo tiro. Y si otro trata de subirse. ¿Qué? ¿Por dónde más sube? ¿Por dónde más se sube? Van a agarrar a la niña. ¿Por qué la dejaron ahí? Bueno. Voy a cambiar a la escopeta. Al cabo, la escopeta creo que puede matar a más de uno. ¡Ey! ¡Bájate! ¡Déjame ir, maldito! Sí, déjala ir, maldito. Y tú. ¡Certo! ¡Muerto! Bien, excelente. Ya esa es la última. ¡Échate la vil! Pero atínale. No, ese vil está bien magia. ¿Ya? ¿Esa era la última? Creo que sí, ¿no? ¡Ay! ¡No puede ser! Hoy el sigilo no me sale. Hoy el sigilo no me sale para nada. Trato de hacerlo, pero... ¡No es lo mío! Ya lo saben. En todas las series que subo en las que se requiere sigilo... El sigilo no es lo mío. Lo mío es agarrarme los abalazos... Y se acabó. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Es en serio? ¿Para dónde? No tengo ni idea. Vamos a ver si alguno de estos dropeó munición. ¿Munición? ¿Nada? ¿De veras? ¡Ah, qué mal! ¡Ah, qué mal! A ver, quiero ver aquí en lo de las vitaminas. Distancia de escucha, velocidad de fabricación, desvío de alarmas, salud máxima. Esto es otra de las cosas que tal vez necesitaría subir. Pero... Pero será después, ya. Ahorita voy a fabricarme una daga. Que la necesito todavía más que las bombas. Y seguiremos avanzando. A ver si encontramos cosas útiles aquí. ¿Cuál es exactamente el camión que dijo Bill? Que le teníamos que quitar la batería. No es por aquí. Creo que tenemos que cruzar del otro lado. Pero no estoy seguro de cómo. Tal vez entramos a este camión. Y damos la vuelta. No. Es por acá. Ok, ya. ¡Feli, corre! ¡Corre! ¡Muertos! Bien, muérete. Bien, bien, bien. ¡Muertos! Bien, perfecto. Cómo me gusta matarlos con la escopeta. ¡Muerte! Ay, ni siquiera lo alcancé a matar. Bueno, un golpe y se acabó. ¿Quién más? ¿Usted, señora? ¿Usted, señora, se armó de valor para venir a pelear conmigo? Niña, quítate del medio, caray. Se atraviese. Se atraviesa en medio. ¿Cómo quiere que le ayude? Mátalo, Bill. Mátalo. Sí puedes. Sí puedes. ¿O quieres que te ayude? Nah. El Bill sí puede. Yo confío en él. Ya que buscando munición y dejo a Bill solo. Qué mal amigo soy, ¿no? Pero no es mi amigo. Es como que un conocido, ¿no? ¿Ya? ¿Te moliste por fin? ¡Qué bárbaro, chavo! Es algo más fácil de lo que pensé. Deben estar escondidos en otra parte. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Dejaron una escalera en el autobús. Ayúdame a subir y te la arrojaré. Vamos. Súbete, niña. Súbete. ¿Qué pasó? Como que ya le falta fuerza a Joel, ¿no? La falta de comida creo que no ha tragado. No, pues sí. Ha comido duraznos en almíbar y no sé qué tanta cosa. No te mates allí arriba. Gracias, Bill. Debería estar bien nutrido. Ok, ahora sí subimos, pero me pregunto si habrá algo de utilidad de este lado. Y la respuesta es un rotundo no. No hay nada. No hay nada de valor. Vean que... Vean que a pesar de que estoy gastando munición de escopeta, sigo obteniendo más. O sea, ¿me la gasto? Uy. O sea, hay que correr. Ok, no se abre. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. ¡Niña! ¡Niña! ¡Oh, no! ¡Sí me alcanzó a agarrar uno! ¡No, tenemos un camino! No, no vienen demasiados. Demasiados. Ahí voy. ¡Uf! Es que no me dejaron seguir. ¡Mierda! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! ¡No va a resistir! Bill, apresúrate. Sujeta esto. ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir. A Otavillas por atrás. Ustedes dos, síganme. Los sacaré de aquí. Adelante. Joder, va a estar complicado, ¿eh? No hubo batería de carro. Eso quiere decir que no hay vehículo. Joder, esta es una corredora. ¿Cómo le hacemos? ¿A ella la podría matar de forma sigilosa, tal vez? ¡Ay, no le di! A ver, otro intento. Otro intento. ¡Uy! ¡Casi me ve la pelona! ¡Casi me vio la jeta! ¡Cuidado! ¿Y si me echo primero a ese...? A ver, aquí hay un ladrillo. Tal vez... Podría tratar de atraerlos hacia el ladrillo. Y después lanzarles una molotov. Ahí. ¡Bien! ¡Quémense! ¡Desgraciados! ¡Tan gordos que me caen! ¡Llega otro! ¡Llega otro! ¡Llegan otros dos! ¡Quémense! ¡Quémense, infelices! ¡Quémense, por favor! No, ¿no se murieron? ¡Ah, quemaron! ¡No, sí se quemaron! ¡Qué buena onda! ¡Las molotovs son lo mejor del mundo! ¡Se alcanzaron a quemar! ¡Bien! ¡Eso estuvo fácil! Pero creo que vienen más. Escucho más. No sé en dónde están exactamente, pero escucho más de ellos por ahí. Bueno, nos la vamos a llevar tranquilos. Ya me gasté una molotov. Creo que puedo fabricar otra. O si se necesita. Cuchillo no puedo. Bien, así con esto. Con esto lo hacemos. La botella es muy útil. Me la llevo. Voy a checar de este lado a ver si hay algo que... Que podamos obtener materiales. Hay que estar explorando la zona porque cada vez voy a necesitar de más. De más y más materiales. ¿Aquí hay gente? Creo que sí había los que salieron, ¿no? Los otros dos que salieron creo que estaban aquí. Y con el sonido de la explosión... ¡Uy! ¡Uy! Bien, creo que ese me lo sueno. ¡Híjole! Tenían que ser estos... ¡Quémense! ¡Vamos! ¡Quémense, infelices! ¿Nadmas uno se quemó? No, ahí van los otros. ¡Idiotas! Ahí van los otros idiotas a quemarse. ¡Se chamuscaron! ¡Bien bonito! ¿Por qué no nos comemos a los zombies? Digo... Como ya no son humanos ya no sería considerado canibalismo, ¿no? Podrían decir ustedes, Epsilon, pues es que te infectas si te los comes. A ver... ¿Por qué te infectas si te los comes pero cuando te revientan... ...su sangre en la cara y todo? No te pasa nada. Sería ilógico, ¿no? También deberías infectarte si te están embarrando de sangre en la cara y todo eso. Es un tanto ilógico para mí. Pero bueno, es ciencia ficción. Así es la ciencia ficción. No tiene lógica alguna. Vamos por aquí. Parece que hay un camino por este pasillo. Híjole, y hay corredores, ¿eh? Me los podría echar con... Con molotov. O con una bomba. Sí, vamos a utilizar una bomba. No, no es cierto. Me voy a ir para atrás. Creo que prefiero irme para atrás. Vamos a retroceder un poquito. Y cuando entre... Me lo doy en la cabeza. ¿Sí vienen? Sí, sí vienen. No, pues los quemo mejor en la entrada, ¿no? Está más fácil. Ahí va. ¡Quémense todos! ¡Quémense, quémense, quémense! ¡Acerquense rápido! ¡Que se apaga! Rápido, que no dura mucho. Ya no puedo craftear más molotovs, así que no hay que desperdiciarlas ya. No me queda más que... Más que ahora sí utilizar todo el sigilo que pueda. ¡No! ¡Oh, y uno se alcanzó a entrar! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo lo lograste, amigo? Bien. Por acá ya están todos muertos. Vi como que había una escalera a un segundo piso de este lado. Y tengo curiosidad de ver qué es lo que hay arriba. A lo mejor una gasa o algo. Sí, mira. Gasa, alcohol, tijeras. Y ya. ¿Ven? Cosas útiles. Por eso no debes dejar pasar ni siquiera lo más pequeño. Ni siquiera lo más pequeño. Nada, nada. Ahora sí. Sigamos avanzando. Prosigamos con la expedición, muchachos. Lo estamos haciendo excelente hasta ahorita. Estamos cada vez rambeándola. Rambeándonos la más. Eso del sigilo ya se acabó. Es historia pasada. Lo nuevo, lo del día de hoy es reventarlos con molotovs, con escopeta, con todo lo que se pueda. Joder, lo malo es que creo que la molotov ahora sí la iba a utilizar y... Ayúdame, amiga, esto. Va a valer gorro. Bien, listo. Están haciendo mucho ruido. Una vez más. Mierda. Hay más en camino. Bloquea las puertas. Okidoki. Okidoki. Esto no los detendrá por mucha mierda. Eso no suena bien. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? No, corre, corre, corre. Eli, cúbrete. Híjole. Yo me encargo. Necesito la escopeta aquí. Este se mata con escopeta aquí. Uh, no es momento de ahorrar munición. Tienes que darle con toda la escopeta. Con todo lo que tengas de escopeta. Lo malo son sus mendigas. Sus mendigas bombas que avienta de cochinada. Ahora entiendo quién es el que deja las esporas. Vamos. Llámero, llámero. Se muere. Llámero. Entre más cerca le ve. Más rápido. Oh, no. Me acerqué demasiado. Me acerqué demasiado. A ver, a ver. Otra vez. Otra vez. Va de nuevo. Va de nuevo. Voy a sacar mi escopeta. Y esta vez no me voy a acercar de más. No me voy a acercar de más. Lo malo son los corredores esos que llegan a querer molestar. Vamos. Vamos. Joder. Desgraciados. ¡Ah! ¡Eh! ¡Me agarran! ¡Me están haciendo bolita! ¡Me están haciendo bolita entre todos! No. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Quítate! ¡Eso! Me tengo que deshacer del gordinflón. ¡Quítate! Primero. Antes de estos, el gordinflón. Vamos. ¡Vamos! En la cabeza. Puro en la cabeza. Ya se murió, creo. No, todavía no. Todavía no. Estamos cerca, pero... ¡Eso! Ahí estuvo. Se acabó. Recupero un poquito de munición de escopeta. Tenemos a un gordinflón. Aniquilemos al resto. Ya. Se acabaron. Esa era la técnica. Primero el gordinflas. ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. Gordinflón. De acuerdo. Entiendo. Podio interrumpir la lección de biología. Pero podemos irnos de aquí. Por favor. Sí, permíteme. Sí, permíteme un momento. Me voy a curar. Aquí hay un botiquín extra. Impúlsame, John. Sí, permíteme, hombre. Ya te he dicho que tú no me das órdenes y sigues. Sigues queriendo darme... Aquí de donde salió el gordinflas tiene que haber algo. Sí, claro. Muchas cosas. Mucho, mucho. Munición de escopeta. Y ya. Ese gordinflón no hay otra forma de matarlo más que a... A puro escopetazo. Me faltan molotovs, pero alcanzamos a agarrar suficientes materiales como para hacernos una. Como para hacernos dos. Y tenemos para hacer otra bomba. No. Prefiero hacer el cuchillo. O la bomba, no sé. Creo que prefiero hacer... A ver, lo decidiré después. Ahorita por lo pronto así nos vamos. Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. Uy, estás pesadito, Vile. Muy bien, vamos, vamos. Estás muy pesadito. Ahora, ¿me ayudan antes de que caiga otro gordinflas? ¡Yo detrás de ti! Uy, no. ¿Qué? Hijo de perra. Ayúdame. Entendido. Uy. Ok, sacaré la escopeta mejor. Más fácil. Bien. Bien. Y ya. Este se muere, palazo. Sí, gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Qué buenas personas son. Dijeron, vamos a bajarnos para que no maten a Joe. Bien, los tienes. Vamos. Lo bueno que tengo amigos. Lo bueno que tengo amigos es que me ayudan. A ver, ya ahí voy. Cuidado. Agárrame, gordis. No puedo subir, ¿por qué? ¿Qué? Súbeme. Súbete. Ya, eso. Eso. Listo. Lo bueno que tengo amigos es que se preocupan por mí y me echan porras desde allá arriba. Aquí ya no hay nadie. Por aquí. Allá voy, allá voy. Allá voy, allá voy. Cuidado. Nada. Nada. Escucho infectados. Muchos, de hecho. Muchos. Ándele. Qué palazo. El último golpe. Se acabó. Hay otra escalera por aquí. Avanza. Estoy detrás de ti. Uh, qué buen balazo. Qué buen balazo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Ya. Del otro lado de la reca. Entren en la casa ahora. ¿A poco sí saben usar la escalera? Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. No metas a Tess en esto. ¡Esto no tiene nada que ver con! Oh, Dios. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Pues ya no más. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo... ...que no quería convertirse, así que... Sí. Supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero... ...las celdas están activas. ¿Significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. Ok. Yo voy a ir a buscar cosas... ...valiosas... ...en los alrededores. ¡Las cosas mías! ¿Lasas tuyas? ¡Oh! ¡Escopeta! ¡Espérate! ¡Dame permiso, mono! Yo agarro la escopeta. ¿Entonces que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? Cállate. No hables solo, que pareces loco. Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisión. Es lo que estoy haciendo. Es justo. ¿Y eso lo tienes listo para terminar con eso? Te pego un grito. Voy a buscar si hay cosas, pero por lo pronto... ...me voy a ir despidiendo del episodio del día de hoy. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Ya saben, dejar ese mismo apoyo que han dejado en los episodios anteriores... ...para que salga un nuevo episodio de The Last of Us. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Ya saben que las redes sociales oficiales están aquí en la parte de abajo. No olvides seguirme a través de Facebook y Twitter para que estés en contacto conmigo. Te enteres de cosas nuevas y cochinas que vayan sucediendo en el canal. Comparte los videos con tus amigos y yo me despido. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Mira, de lado! ¡De lado! ¡Bien, Joe! ¡De lado! ¡Bien, Joe! ¡De lado! Cada vez va mejorando más su baile el Joe. Es todo un loco. Se nota que en sus tiempos de juventud era un loco. Mujeriego. Lleno de cosas. ¿Ve qué cantidad de cosas hay aquí? Chocolate, pero ya tengo mi salud llena, así que no lo ocupo. Aquí hay más cosas, pero mi salud está llena, así que no lo ocupo. Una nota. Seguramente de Frank. Sí, nota de Frank. ¡Ah, qué triste! Lo mataron. Bueno, no lo mataron, lo mordieron. Y él se mató para no tener que transformarse. ¡Qué caray! Por cierto, antes de irme, muchas gracias a todos los que han dejado su apoyo en los episodios de The Last of Us. Si siguen saliendo episodios, es gracias a ti. A ti que dejas tu like en cada uno de los episodios. Muchas gracias, te mando un apoyo y sigue dejando ese pulgarcito arriba para que salgan nuevos episodios.